Vale. Vale, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Nada. ¿Qué has comido? ¿Qué comes? Galletas. ¡No comas galletas! ¡Me cago en la leche! Joder, tranquilo. ¡Que no comas galletas! ¡Dios! ¡Me cago en la... ¡Aaah! ¿Qué le pasa a este tío, hombre? ¿Qué le pasa a este tío? ¡Suscríbete al canal! ¡Daaaaas! O sea, acabo de poner el F1 y casi veo que casi me matas. O sea, estoy a tres corazones. Hombre, a ver, a ver. Tres de diez no es un casi me matas. Hombre, claro. Es un... Me quedaba un 30% de vida. Un casi me matas es con un corazón medio. ¿Qué hace? Ay, Dios. Lo que tengo que aguantar, de verdad, ¿eh? Si no os hacéis una idea. Ay, Dios mío. Sí, eso. Ay, Dios mío, digo yo. Ay, Dios mío, maldito Frigo. Eh, bueno, chicos, que estamos aquí en el episodio número 52. Madre mía. Ya hemos cumplido los mismos episodios que en la anterior serie. Es verdad. La anterior serie tenía 52 y llevamos 52 y... Aún queda bastante, ¿eh? Sí, pues... Digamos, esta mujer... Buenos días, Frigo. Me dice... ¿Dónde estás? Mensajero. Ah, que estás allí. Aquí. ¿Tiene carta nueva? No. No parece. No, P. La mierda, Anastasio, por Dios. Uy, acaba de desaparecer un Golduck. Dios. ¿Sabes lo que me gustaría conseguir en esta serie? Aparte de un... Shiny. ¿Qué? A ver. Venga, sueña. Sueña. No hemos visto nada. ¿Un legendario? Sí. Ni vamos a verlo, yo creo. Voy a sobrevuelar la zona. Sí, sí. Tú sobrevuelas, pero ya te digo yo que no. Es imposible... Estamos en planes. Voy a volar muy alto. A lo mejor sale un Rayquaza, ¿sabes? Como la veo última vez. Tú, Ray... Sí, sí. Te veo optimista hoy, ¿eh? Señor Frigo. ¿Eh? Te veo optimista. Sí. San Estasio... No. Me gustaría que se fuera, ¿eh? De verdad. ¿Por qué? Me intimida. Pero si es un hombre ahí normal, tampoco... Bueno, normal. Uy, está subiendo a las lianas. ¿Lo has visto? Normal no es. Encima parece un ladrón. Eso sí te lo voy a decir. Sí, sí, sí. Parece un ladrón. ¿Te ves aquí? Sí, sí, le veo. Dios, además es como Goku. Se... Sí, se te transporta. Sí, es muy rápido. Ah, coño. Fuera de aquí, hostie. ¿Sabes lo que vi cuando estaba... Esperando a... Ahora porque Fola se ha ido. He visto un... Mare... Un boss. Mare... Boss. Mare... Sí, un marito. Mare... Sí. ¡Odys! ¡Odys! Pues... Ya se decan esto. Lo he visto y era boss amarillo, además. Me hace una gracia cuando los secas dan vueltas así continuamente. Sí. Por cierto, una cosa que nos dijeron que hiciéramos, pero hace ya... Casi cuando empezamos la serie. Que teníamos que... Un boss. Me deja así con la miel en los labios, chicos. ¿Os parece normal? Es que cuando veo un boss es que se me ciegan los ojos. Qué pesado con los bosses. Tronco, que hay que matar bosses. ¿Para qué? Coño, para que nos den otra Master Ball, por ejemplo. Es verdad. Tú tienes una Master Ball y ni siquiera las usamos. A mí me da vergüenza. ¿Y qué quieres que la utilice? ¿Estás pelando con él? ¿Cómo corre? No, si no puedo... ¡Uy, el maldito Fearow! ¿A dónde los llevas, Fearow? Imposible. Eh... Que se va, que se va, eh. ¿Le perseguimos o qué? ¡Hombre! O sea, vamos... ¿Que se va? ¿A dónde nos quiere llevar? ¡Nos quiere llevar al inframundo! Al templo. Al templo del agua. Le pararé a llevar. Azco. Tú tampoco, ¿verdad, Frigo? ¿Pero por qué le iba a conocer? Yo que sé. ¡No, no, no! ¡No bajes! ¡No bajes! ¡Sube! ¡Oh! ¡Sube! Madre mía, pero... Nunca he visto un Pokémon sobrevolar tanto, eh. Te lo juro. ¡No le doy! ¡Me cago en...! Este es mío. Este es mío. No debería de entrar aquí, eh. ¡Toma, le di! No debería de entrar aquí. Que me voy a hundir. Que me voy a hundir. Está a nivel 76. No debería de entrar aquí. Prohibida... Una Super Ball. Una Super Ball y una Super Ball. Me cago en...! Antes de empezar, quiero deciros que está prohibida cualquiera... Prohibida la entrada. Cualquiera que entre, será castigado. Yo no he entrado, ¿verdad? Eh, Dios. Yo sé perfectamente que yo no he entrado. Yo tampoco he entrado. Pues entonces, ¿para qué estás hablando diciendo esas cosas? ¿Eh? Voy a comer un filete. Bueno, ¿me quieres hacer caso? ¿Qué, qué? ¿Que por qué estás diciendo esas cosas? ¿De qué? No sé, de yo no he entrado. No, no, no. Si es que estaba entrando ya por el Firo ese. ¿Qué te ha dado el Firo, por cierto? Una Super Ball y una Lujo Ball. Qué maravilloso, eh. Sí. El premio ha sido escandaloso. Sí. Por esa persecución aérea súper chula. Sí, 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 la verdad es que sí. Madre mía. Es que... Esto de... Mira, un himno. A lo mejor este es el que nos ha puesto el cartel. No quiero conocer a ese himno porque... Le están pegando. Un liquid. Ese himno sabe escribir. ¿Tú sabes lo que es eso? Y eso quiere decir que sabe hablar. No, por favor, eh. No, por favor. No, hay gente que sabe escribir pero no sabe hablar. Sí, bueno, pero es un himno. Lo hemos... Bueno, los himnos solo saben decir himno. Sí, como todos los Pokémon que saben decir su nombre. ¿Verdad? Es por si se les olvida. Miaou sabe hablar, por ejemplo. Miaou. Y, bueno, Mewtwo también. Bueno, que no es hablar, es telepatía. Exactamente. Mewtwo es telepatía. Igual que Lapras. Igual que Lapras. Pero, ¿Miaou sabe hablar? Eso quiere decir que cualquier Pokémon puede aprender a hablar. ¿Por qué aprendí a hablar, Miaou? Porque era diferente. Mira, mira que me vi... Me vi ese episodio de por qué aprendí a hablar y tal y cual, pero ya no me acuerdo. Me cago en... Yo la serie de Pokémon la vi hace demasiados años. No me acuerdo, pero creo que era por... Los nuevos capítulos no los he visto ninguno. Yo... Los nuevos capítulos un poco, sí. No todos, pero... Yo vi el que cuando vencía al entrenador este, al líder de gimnasio de... Eléctrico. De... Pero de sexta generación. Sí, sí, de los últimos capítulos, ese es el que vi. Sí, el que es como Octopus. Sí. Ese. Ajá. Pero, ¿ves? No me acuerdo de los nombres yo de los gimnasios. Y mira que me pasa el juego. Es un... Ah, yo tampoco me acuerdo. Mira que me lo he pasado dos veces, ¿eh? Me cago en. Yo también. Maldito puto. El X y el Y. Yo también. Y en Nudlock. Ja, 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 ja. Lo hice. Lo conseguí. Hay dos himnos, ¿eh? Aquí. Yo solo no te digo nada. ¿Sabes lo que deberíamos hacer? ¿El qué? Lo que todos quieren. ¿El qué? Un combate entre tú y yo. Me vas a decir que no lo quieren. No lo quieren. Venga, vamos a dormir, anda. ¿Dónde estás? Yendo, yendo. Ah, vale. Me vas a decir que no es lo que quieren. No. Ah, ¿y qué quieren entonces? Pues quieren... Eh... Quieren saber quién es el dios de... De la derecha y la izquierda. Sí, eso lo saben todos y lo sabemos nosotros. Quieren entrar en el templo. Eso a lo mejor sí. Pero lo que quieren es que combatamos. Todo el mundo sabe que en esta temporada vas a ganar tú. Sí, y como en la otra todo el mundo creía que iba a ganar yo. Y perdí. Pero en esta temporada yo creo que... Soy yo siempre el favorito, pero pierdo. Debo dejarte ganar. Sí, claro, va a ser eso. Va a ser eso, vamos, no me jodas. Frigo, todo el mundo sabe. O sea, ¿dónde vas? No, 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 no. Uy, ¿a dónde vas tú? Cabrón, me quedé a tirar. Qué estratégico. Bueno, que vamos a entrenar. Venga, anda, que tú no lo necesitas. Vamos para abajo. Vale. O no lo necesitas. Si quieres, no entrenamos, eh. Sí, además... ¿Ves? Eso sí que nos lo han dicho que sí que lo quieren, de verdad, eh. Que entrenes a tu mierda de equipo. No yo, tú. Mierda no es. El problema es que no tiene ataques buenos. Porque mi equipo es un millón de veces mejor que el tuyo. Lo dudo. Pokémon a Pokémon. Vamos, a mí me das para elegir ataques. Y te digo yo que con mi equipo gano el tuyo. Es que claro, pero es que entonces no es lo mismo. Eliges ataques, yo también elijo ataques. Entonces, también. Sí, sí, sí. No, no, no. Tú eliges tus mejores, yo elijo los míos y te gano. Sabes que estoy bastante a más nivel que tú, ¿verdad? Con todos esos niveles... Ah, claro. Es que tienen que ser los mismos ataques que tú quieras y el mismo nivel. Entonces, ¿pa qué sirve entrenarlos? Mira qué oportunista es. ¿Quién? Tú. Ya. Algún día... Claro, con todo a favor. Vale, a mí si me das los Pokémon que yo quiera, los capturo. Y luchamos y te gano. Ah, joder, hombre. No, pero Diego, con los Pokémon que tienes ahora. A ver, dime qué Pokémon tienes. Seathor, Bisharp, Mamoswine, Electra, Wood, Golurk y Samurot. Mira, va a empezar. Seathor y Bisharp mueren de un golpecito mío. Sí, claro. Como te voy a dejar luchar contra Blaziken. De Blaziken. Venga, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué te digo? Venga, venga. Mamoswine, Electra, Wood, Golurk y Samurot. Mira, Mamoswine... Me lo recontrafeo también con Blaziken. Golurk... Golurk es fantasma, ¿qué? Tierra. ¿Fantasma, tierra? Pues da igual, con cualquiera. Vale. Y venga, otro. Otro, otro. Electra, Wood. Electra, Wood. ¿Electra, Wood? Electra, Wood. Electra, Wood, mira, con mi querido Lanthorn. Ajá. Con mi Lanthorn o con mi Snorlax, me avento. Es que Snorlax es un wall defensivo. Es un muro. Claro. O con Flygon, por ejemplo. O con Flygon, claro. Bueno, pillo, te voy a matar. Un terremoto. Y a tomar por culo. Vale, muy bien. Ahora te queda Samurot. Samurot fácil, con Raichu. Y ahora me toca elegir a mí lo que pasaría. Vale. Pues si yo también elijo lo que va a pasar, también gano. Pero esa vez que no, frío, esa vez que no. A Blaziken me lo cargo con Samurot de un ataque, además. ¿Te crees que te voy a dejar, no? Es que es lo mismo. Es que es lo mismo. Eh, Raichu. A Raichu. Es que además me lo cargo con el que sea. A Samurot saco a Lantur y no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer con mi... Sé que sí saco a Lantur. Si tuviste ataques buenos. Pero es que tiene ataques de mierda mis Pokémon. Es que Snorlax no tiene ningún ataque defensivo. ¿Qué te parece? Muy bien. A Snorlax, mira, me lo cargo con Golurk perfectamente con ataques de tipo lucha que tiene. Pero además... Y de un golpe también. Qué narices. Uy, aprende Trueno. A ver si se me va a buggear. Pues seguramente. Yo también lo creo. Encima, aprende... Ataque Trueno, o sea, me quedo loco. Eh... ¿Quién más me queda? ¿Lantur? A Lantur... Mira, me lo voy a cargar con B-Sharp, además de dos ataques. Con B-Sharp, sí. Sí. Joder, B-Sharp está chetadísimo. Te paralizo y ya estás jodido. Claro, como tiene más velocidad Lantur que B-Sharp... Pero si le dices que le matas de un golpe... De dos golpes, pues a la que me ataca... Claro, y no voy a fallar todos los ataques después. Se ha paralizado. Yo no tengo tu suerte, eh. Yo sí que yo no fallo. Joder. Está diciendo que tienes buena suerte. Sí. Joder. Madre mía, estoy en un campo de... Yo estoy luchando. ¡Un Sider! ¡Un Sider! Bueno, ¿qué más? ¿Qué me queda? Venga, dime. ¿Flygon? Flygon no hace falta ni que digas nada. Me lo cargo con el que quieras. Con el que quieras a Flygon. Con Mamoswai me lo puedo cargar perfectamente. Con Samuro también. Con... Con Electrabuzz. Con... Bueno, Electabuzz, perdón. Con Visor también. Es que me da igual. Me sobran. Me sobran. Y tengo estos porque quiero, eh. Porque tengo dos de acero que puedo cambiar perfectamente. Yo también. Tengo dos de agua que puedo cambiar perfectamente. ¿Qué dos de agua tiene? Tengo dos voladores. Dos eléctricos tengo. ¿Qué dos eléctricos tiene? Ah, bueno. Sí, es verdad. Porque... Lanturn y Raichu. Pero eso es porque los querías tú en el equipo. A Lanturn y a Raichu. Ya, ya. No, a ver. Si tengo que cambiar de Pokémon... Porque me gustaba como era. Yo, si tengo que cambiar de Pokémon, cambio fácil. O sea, no tengo ningún problema. No, Scissor es un Pokémon muy interesante, eh. Sí, pero prefiero a... Visor. ¿Que prefieres a Visor por delante de Scissor? Sí. Eh, ya te digo yo que no. Ya te digo yo que sí. Eh, me va para... For your information... For your information estamos en Pixelmon. Y Visor es mejor en Pixelmon. Ahora coges la cremallerita y te cierras la boca. No es mejor. No, claro. Para tu información, en quinta generación el Pokémon más usado en competitivo fue Scissor. Pero que estamos en Pixelmon. Pero que deben ser las mismas estadísticas. No son las mismas estadísticas. Y ni siquiera sirven de nada el macho y la hembra. ¿Cómo van a ser las mismas estadísticas? Chinchan. Voy a matarle. Ah, no es Monferno. Tienes que cambiar tu método de elegir Pokémon, eh. Ya te digo yo que es mejor Scissor que Visor. En Pixelmon, ¿no? Un combate Visor contra Scissor. Y te gano. No tienes a ninguno de los dos. Me lo pasas y te lo echo. Gana Visor clarísimamente. Porque más que nada ya por el nivel. ¿Qué nivel están? 66 Visor. 49 Scissor. Pues evidentemente por el nivel sí. Pues ya está. Pero si no... ¡Un boss! ¡Miltime boss! Pues mira, mátalo. Vale, perfecto. Pero vamos, que gana Visor, ¿eh? Igualmente. Al mismo nivel. Tú no sabes lo que mete el Visor desde el principio, además. No sé. Además es que... Me he dado cuenta que se me han buggeado los ataques. Porque mi Flygon, en el episodio pasado, aprendió... Hiperrayo. Y ahora tiene... Arañazo. Donde estaba el Hiperrayo. ¿Qué te parece? Que se nos buggearon a todos los ataques. Eso es lo que me parece. No lo aprendió en el anterior Hiperrayo, ¿eh? Lo aprendió hace ya muchísimo, además. Creo que fue cuando cambiamos de versión. Que se borraron unos cuantos ataques. A mí en mi Samuro también perdió ataques. Por eso no le entreno. ¿Me estoy rayando? No veo entrenadores, ¿eh? Voy a volver a casa. ¿Dónde estás? Me estoy rayando porque... Hay alguien que está diciendo... Miu. Miu. Creo que Miltank. Pues supongo. Pero es que dice Miu, te lo juro. A ver. Mira. ¡Uy! Sí, es... Pero dice Miu. Con L al final. Miu. ¡Ay, pero si me ataca el boss! Sí, no sé por qué ha desaparecido. No sé. Me está atacando a mí, pero si acabo de llegar. Es súper raro, tío. No sé qué está pasando. Pero estoy súper bugueado. Yo he entrenado bastante, ¿eh? Yo he subido bastantes niveles hoy. Hoy. Con tu capítulo también. Yo quiero Miu. Sí, yo quiero a tantos. ¿Tienes la Master Ball? Sí. ¿La tienes a mano y todo? Supongo. Creo que lo tenía ahí. No sé dónde está la casa, ¿eh? Bueno. Estás más cerca que yo, seguro. Yo me he ido a tomar por saco. También. Te quiere morir, Blizzard. He ido andando, no volando. Uy, ha fallado. ¡Tisca! Ahí está. Uy, se ha quedado a nadie de vida. Me cago. Ahora le suelta la Master Ball. Me rayaría muchísimo eso. Inmersión bola. Está peleando con él y de repente... O sea, Botepay me ha atacado a la milla y yo no he hecho nada. O sea, no entiendo lo que viene siendo nada. Pero sí, sí tengo la Master aquí. Toma, si quieres la Poké Ball esta que me ha dado, toma. ¿Qué me has dado? Nada, solo eso. Inmersión bola. Sí, buceo ball esa. ¿Qué cojones? ¿Dónde estamos? Pues, ya te lo he dicho. En Pixelmon. Eso es evidente. ¿Estamos en Pixelmon, Frigo? No tengo comida, ¿tienes? No, estoy volando. Porque no tenía comida. Uf, espérate que yo me estoy haciendo polvo. Y me voy a morir al final. A ver, vámonos. Verás, verás. Verás, Frigo, verás. Vamos, Wine. Va a subir al 60. Se hizo al 50. Golurk al 50. Buenos niveles. Sí. Como los míos. ¿Qué nivel está al máximo? 50 y pico. Pero si lo puedes mirar. 58. 58. ¿Quién es? Es esto... Blaziken. Ah, bueno, claro. Raichot 51. Flegon 49. Lanturn 51. Snorlax 45. Pijot 50. Blaziken 58. Muy bien. Está bien, ¿no? Sí. Está guay del Paraguay. Me estoy yendo, creo que por una dirección equivocada. Pero a ver si con suerte sale algún legendario. Yo no sé en qué dirección estoy yendo, macho. Es que nos hemos perdido. Sí. Siempre es que nos tenemos que perder cada 10 capítulos o algo así. Nos tenemos que perder porque, claro, si no, no puede ser. Claro, si no, no eres frigo ni fola. Nos tenemos que perder por las tonterías. Y nada más que hay poblados y me confunden con los poblados porque soy como Dinio. ¿Como Dinio? ¿Qué dice este hombre ahora? Los poblados me confunden, pues a Dinio le confundí a la noche, a mí los poblados. Me confunde la noche. Eso es argentino. Dinio era cubano. Da igual. Bueno, era y es. Exactamente. No, no se ha muerto. No, es actor porno con su hermano. Un poco de miedo, Dinio. ¿Por qué? No sé, actor porno. Hombre, siempre decía que tenía una buena tranca, ¿no? Pues no lo sé. No he tenido el placer. No, yo tampoco. Ni quiero. Y supongo que su hermano era gemelo, así que también la tendría. Hostia, ¿te imaginas, tío? ¿Eres gemelo? Ahora hay gente que nos está viendo que son gemelos. Tiene un hermano gemelo y tal. Seguro que hay gente que tiene gemelos, ¿eh? Y alguien tiene el pene un poco más pequeño que su hermano y se ríe. Hombre, igual, igual no van a ser. Uy, vaya lagazo que me acaba de dar. En teoría debería ser igual. ¿Eh? En teoría debería ser igual. Sí, pero no son iguales. Ya de por sí, aun siendo gemelos, no son iguales al 100%. Tú diferencias a los gemelos. No dices, oh, soy la misma persona clonada. Ya, bueno, pero... Se acaba de iluminar el cielo. ¿Hacia dónde está nuestra casa, tío? No sé, tío. Y me voy a morir. En cualquier momento me muero. Mejor, mejor. No, no, suicídate, en serio. No, no, que la Master la pierdo, no te jode. No pasa nada, tío. Sí, unas narices. Come algo. Sí, ¿y el qué? Un pollo culo que tenía. Prende unas patatas. Madre mía. A ver, esto era así. ¿Qué está haciendo? Cosas de dioses. Ah, no, no era así. ¿Cómo era? ¿Qué pin? ¿Ventory? Sí, era... Es que no me acuerdo cómo era. Ah, ya sé lo que estoy intentando hacer. Es que no me acuerdo cómo era el comando. Hace tanto que no utilizo yo esto. Pues no lo sé. ¿No eras tú el profesional? Mejor que tú, sí. Que tampoco es difícil. Es que era así esto. Pues separado no era. Sí, sí. No me acuerdo cómo era. Ay, el experto en Minecraft. O sea, te voy a dar una variza aquí y te voy a dar la cabeza un día de estos, ¿eh? El experto. Sí, sí. Pero vamos, yo no he dicho que sea un experto. Tú eres el experto. Que tienes un canal de trampas, ¿no? Pero eso es lo que todo el mundo sabe. Pero eso no decías que no lo sabía nadie. No. Digo que yo soy el experto. Eso lo sabe todo el mundo. Ah, claro que no. Pero es que no sé, no creo que no haya ganas falta ni decirlo eso, ¿eh? Ya, ya, ya. Es que no hace falta. Por si acaso. Que la gente no se vaya a pensar que no. Nosotros no decimos nunca nada. Y menos sobre los poderes super guays de Fola. Así que tú crees que va a haber un combate entre tú y yo, ¿eh? ¿Crees que va a haber un combate entre tú y yo? Yo no he dicho eso. Yo he dicho que la gente quiere que hagamos un combate. Hostia, un Starler. ¿Qué le pasa a este tío? Que casi me muero, coño. Imagínate, chicos. Estoy aquí cabalgando con mi pichot. Ellos lo están viendo. Eres tú el loco. Y dice... ¿Y yo qué? ¿Por qué? Uh, trigo. Vamos a hacer pan. Dios, pero es que estamos generando un montón de mundo por todos los lados y se está bokeando todo. Rayquaza, spawn... ¡Hostia, un Rayquaza! Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué te dice? No puedo meterle la Pokeball porque se ha bokeado. Es como si fuese invisible. Sí, que sí, que sí. ¡Te lo juro! Que sí. Si yo te creo. Te lo juro por frío. No jures por mi tonterías, encima. Ninguna tontería, que te estoy viendo... Que estoy viendo un Rayquaza. Que vale, que me parece estupendo. Intenta capturarla. No puedo. No tengo ni... Tengo ni... Bueno, sí, con la dispersión bola esta. Pues venga, captúralo, venga. A ver, ve a probar. Sí, sí. ¡Uy, mira dónde estoy! ¿Dónde estás? ¡Ja, ja! Es lo del Team Rocket. ¿En serio? Sí. ¿En serio? He llegado andando hacia allí. ¡Hala, hala, hala! Hostia, ¿eh? Se me ha ido un poco la cabeza. No, no, yo creo que voy incluso más lejos que tú, ¿eh? Sí, yo he quedado a la vuelta. Yo creo que he cambiado de dirección dos veces o tres. Vas a ver. Yo estoy buscando... Anemo. ¡Uy! Tío, que ha responido a alguien. Pero no es Frigo Adder, que ha conseguido manos a la obra. Sí, que he hecho una mesa de crafteo, pero no sé por qué me dan el logro. Será por mesas de crafteo. Sí. ¡Ay, pan! ¿Cuántas mesas de crafteo se tienen que crear al segundo? ¿Qué le pasa? Joder, que te vas tornudando. Eh, Frigo. Relájate. ¿Te has tomado la pastillita hoy? Nunca has tornudado, joder. ¿Te has tomado la pastillita hoy? No. Pues... Ya sé por qué. Pues mañana te la tomas antes de grabar. Por cierto, estamos aquí y el edificio este está abandonado ahora, ¿sabes? Sí. Y había diamante, mucho diamante. Pues sí. ¿Lo robamos? Esa sorpresa. Había diamante y había algo más, ¿no? Había hierro. Sí, sí, un montón de hierro, claro. Esto es de hierro. ¿Se va a poner hierro? Madre mía. Pues cógelo, ¿eh? Coge un pico y coge el diamante. No tengo pico. Pues ve a casa. Voy por el puente. Pero bueno, lo vamos a dejar por aquí, ¿eh? Ah, ok. Sí, lo vamos a dejar por aquí. ¡Corre! ¡Maldito! Así que nada, chicos. Ay, Dios, el estornudo todavía... ¿Qué haces aquí? Pues eso, que el estornudo todavía lo tengo aquí. Bueno, pues eso. Like y favoritos y nos vemos mañana en el canal de Fola. Voy a morir de hambre, frigo. A ver si es verdad. Voy a morir de hambre. ¡Chao! ¡Oh! Ya no. ¡Eh! ¡Bien!